Hola, hoy te voy a hablar de mi caso. Me llamo Laila y soy mexicana. ¿Cómo olvidar cuándo empezó el coronavirus o más conocido como el COVID-19? Fue una gran tragedia a nivel mundial y de las peores causas que se ha vivido. El primer caso se detectó el 17 de noviembre de 2019 en China. Nadie se lo tomaba en serio, ya que en nuestra mente no éramos conscientes de lo peligroso que iba a llegar a ser. Nadie creía que iba a pasar a más que solo era una nueva enfermedad o cosas del gobierno. Pero cuando empezaron más casos y empezaron las muertes, empezaron las preocupaciones, las dudas, las contradicciones. ¿Será verdad? Pobre de los que viven en China, incluso decíamos. Pero cuando vimos que se iba siendo más grande y crecieron los contagios, empezamos a creer. Llegó a México el 27 de febrero del 2020. Empezaron los sucesos, las muertes, y es ahí cuando nos empezamos a tomar en serio. Claro, había personas que no les daban importancia. Como yo, no obedecía las órdenes de mi mamá. Empezó la pandemia. Alrededor de un año no fui a la escuela por este suceso. Mi mamá estaba muy preocupada. Yo me lo tomaba a la ligera. En ese entonces era muy feliz. Para mí, eran las super vacaciones. No tenía nada de higiene, no usaba cubrebocas, ni las reglas que ponían para cuidarte. Y sobre todo, me gustaba salir a jugar. Hasta que me tocó vivirlo. Un día amanecí con mucha fiebre y con demasiados síntomas. Me sentía terrible. Y ahora sí, empezó la cuarentena para mí. No podía salir del cuarto. Me daban medicamento. ¡Demasiado! Y aprendí la lección que jamás hay que tomarnos las cosas a la ligera. Porque por culpa de mi error, mi abuelta se contagió. Ella era diabética, hipertensa, y el COVID le provocó la muerte. Ahora me siento responsable por eso. A continuación, la enfermera hablando de lo difícil que fue la situación. ¡Hola! Yo soy la enfermera de Laila. La atendí con demasiado cuidado. Ya que no solo era riesgoso para ella, sino también lo era para mí. ¿Te has preguntado todo lo que tuvimos que pasar nosotros? Los enfermeros, doctores, paradémicos, y todo lo que llevamos este medio de hacernos cargo de la salud. Había demasiadas personas que se enfermaban por ser inconscientes. Laila fue una de ellas, la cual sufrió mucho. Estaba aterrorizada por el qué pudiera pasar durante la enfermedad. Otras, porque tenían la necesidad de buscar trabajo. Y otras, incluso estando en casa, se contagiaban. Esta enfermedad conllevaba hasta la muerte. Y para nosotros no fue nada fácil. De hecho, no descansábamos casi. Eran demasiado los pacientes que no podíamos con tanto. Pero cada que podía rescatar a un paciente, me hacía sentir más tranquila. Y me generaba un poco de felicidad. Pero claro, todo era un proceso. No todo fue fácil. Y que hemos pasado la pandemia. Incluso ya se crearon vacunas. Pero sigue procurando cuidarte. Y no tomarte a la ligera este tema. Para no retroceder, cuídate para una vida sin COVID. Cuídate para una vida mejor. Gracias por escuchar nuestra información. Cuídate para que todos mejoremos como planeta.